El Estado de Oaxaca tiene una composición multietnica, multilingüe y pluricultural sustentada en la presencia y diversidad de los pueblos y comunidades que lo integran. Por ello, el compromiso del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca es garantizar que los pueblos expresen libremente su autonomía para elegir a sus autoridades y definir sus normas de convivencia. Los pueblos y comunidades indígenas son la raíz de nuestras tradiciones y costumbres, son el presente y legado que identifican al Estado de Oaxaca en el mundo. Por ello, es responsabilidad de todas y todos conocerlos, respetarlos y fortalecerlos. Si quieres conocer más acerca de los sistemas normativos indígenas, te invitamos a que te acerques al Instituto o bien ingresa a la página del YEPCO www.yepco.org.mx Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Tu participación fortalece la democracia